Terapia de reemplazo hormonal, preservación de óvulos, son algunos de los temas que trataremos esta noche con la doctora Lilian Fonder. Buenas noches doctora, bienvenida. Muy buenas noches, yo como siempre, martes y jueves, para mí es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, doctora. Iniciamos con la primera inquietud y dice así, doctora, ¿puedo congelar mis óvulos a los 28 años o es muy temprano? ¿Existe algún riesgo? Claro que no. Conservar tus óvulos a los 28 años, bueno, eso te asegura a ti una fertilidad muy cerca del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te quieras embarazar, no importa que tengas 30, 40 o incluso más, tú vas a tener la misma calidad de tus óvulos de hoy, de 28 años, que tienen todas las posibilidades de estar en muy buenas condiciones para embarazarte. A este procedimiento le llamamos criopreservación y todas las mujeres que no tengan en plan un embarazo, que puedan darse ese lujo porque tiene un costo importante, pues yo te felicito, lo veo excelente porque tu fertilidad está guardada. Doctora, esta inquietud dice así, tengo 48 años y siento mi energía en el piso. ¿Cuándo y cómo puedo saber si necesito terapia de reemplazo hormonal? Bueno, para saber si necesitas terapia de reemplazo hormonal hay que hacerte pruebas hormonales porque se supone que los niveles de estrógenos están disminuidos, pero hay otras hormonas que se pueden evaluar que tienen que ver mucho con el empuje, con el ánimo. Entonces, mientras tanto, haces ejercicio, cualquiera que sea, puede ser bailar incluso o caminar, pero muévete porque la vida es movimiento. Visita a tu ginecólogo o ginecóloga, háblale de terapia de reemplazo hormonal si fuera necesario porque sobre todo los peles ayudan muchísimo con el ánimo, no solamente en la vida sexual, sino en todo lo que hagas. Doctora, me aparecieron unas heridas en la zona genital y duelen mucho. Fui al doctor y me dijeron que podía ser herpes genital, pero quiero la opinión de otro profesional. A la hora de hablar de herpes genital estamos hablando de verrugas, no de heridas, porque aún tú te la hayas rascado y te la hayas quebrado, maltratado, pues hay una herida, pero hay una verruga de base. Entonces, habría que evaluarte para saber si es herpes. Y si es herpes genital, pues hay que dar tratamiento, tratamiento que puede ser en crema o en pastilla, inclusive tratamiento a largo plazo, en caso de que sea herpes, pero hay que evaluarte para saber exactamente. Las verrugas de herpes son verrugas de agua y son sumamente dolorosas, o sea que probablemente, pues sí lo sea, pero hay que evaluarlo antes. Doctora, la última inquietud dice así. Tengo 34 años, mi pareja y yo nunca hemos tenido hijos. Nos hicimos ya todos los análisis y no tenemos ningún problema. ¿Qué nos puedes recomendar adicional a esto? Bueno, si te han hecho todas las pruebas, tanto a ti como a tu pareja, estamos hablando de una infertilidad indeterminada. Mi recomendación es que empieces con una inseminación. Empiezas a hacerte una inseminación, que es la inducción de la ovulación, primero para que tengas más de un óvulo, luego colocar el semen de tu pareja que previamente ha sido capacitado, es decir, lavado y puesto en un vehículo que facilite su movilidad, se coloca en el fondo del útero. Y en la época de ovulación se supone que estos se van a unir y te vas a embarazar. Esa es una de las técnicas de reproducción asistida más sencilla en los casos donde no hay ninguna causa específica de infertilidad, según tú refieres. Y si no funcionara, entonces pasarías a una fertilización in vitro, pero con 34 años es probable que las posibilidades de tú lograr un embarazo sean muchas.